Mientras los torneos de selecciones continúan por el mundo, la Liga MX no baja sus revoluciones de cara al siguiente torneo y todos los clubes ya apuran las reestructuraciones de sus planteles para encarar de mejor forma el siguiente curso. En este sentido, grandes cambios se han producido en varios clubes y se espera que esta tendencia incrementen en los próximos días, en los que con seguridad llegarán fichajes bombas a romper el mercado. Es por ello que te compartimos aquí toda la información más reciente sobre las altas bajas y los principales rumores del Toluca en la Primera División. El Toluca comenzará la pretemporada con varias bajas para la apertura 2021. El próximo 14 de junio, los Diablos Rojos del Toluca darán inicio con el trabajo de pretemporada de cara a la apertura 2021 y lo harán con la ausencia de algunos jugadores que ya no formarán parte del plantel para el siguiente torneo. Enrique Triberio es uno de los futbolistas que encabezan la lista de bajas de Toluca para la siguiente temporada. Su compatriota Gaston Sauro es la segunda baja del plantel. El zaguero central arribó a la Liga MX en 2019, pero su camino se vio mermado por lesiones y baja de juego. Al igual que Triberio finaliza el contrato y no entran los planes para seguir. Las bajas continúan con el ecuatoriano Joao Plata, quien en un año jugó solo 15 partidos, registrando 309 minutos de juego y una anotación. A la lecha se suma Pablo López, el elemento que llegó hace un año para reforzar a los Diablos. El uruguayo no logró adaptarse al fútbol mexicano y tras poca participación en el plantel, ha decidido no darle continuidad. Asimismo, el deportivo Toluca informó hace unos días la baja definitiva del atacante Emanuel Gigliotti, quien seguirá formando parte del Club León con la información de Adriana Maldonado. Déjame en los comentarios lo que piensas de estas bajas. Hasta aquí el video amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.